Muy buenas, estoy aquí en la playa y he visto a un par de chicas jugar con el móvil haciendo unos movimientos que son bastante reconocibles, de tipo TikTok. Y me estaba preguntando, digo, joder, ¿por qué hacen eso, no? ¿Qué les aporta? Porque si lo hacen es porque les aporta algo. Y por un lado es como que lo miras y dices, bah, haciendo el tonto, eso no vale para nada, ¿no? Pero por otro lado dices, hombre, pues mira, me gusta ver que la gente está siendo creativa. Y esto pues me ha llevado a pensar en una de esas cosas que siempre he tenido en mente, ¿no? Y es el arte, ¿no? El arte para mí es como que si te puedes dedicar al arte o si puedes dedicar tu tiempo a actividades que requieren el arte, pues amigo, amiga, has triunfado en la vida, ¿no? Porque creo que es lo más, o sea, va incluso más allá del dinero, ¿no? De tener mucho dinero que obviamente pues es necesario para pasarlo bien, para, en fin, despreocuparte, etc. Entonces, bueno, claro, el arte, uno piensa, bueno, ¿cómo se puede dedicar uno al arte, no? Bueno, ¿en qué momentos yo de mi vida me he sentido mejor? Por así decirlo. Pues sí, ha sido haciendo arte. Y, por ejemplo, con lo que yo me dedico ahora es a hacer vídeos, ¿no? Hay algunos vídeos en los que tengo más libertad creativa y a lo mejor pues cobro menos. Hay vídeos que hago porque yo quiero y no cobro nada. Y hay otros vídeos que, bueno, los hago y obviamente me pagan, ¿no? Pero mirando atrás realmente hay una mayor satisfacción, ¿no? Cuando uno ve esos vídeos que ha hecho de una forma totalmente libre, ¿no? Y ni siquiera sabía en lo que iba a salir. Y digo, joder, ¿qué? Y, o sea, es que está claro. Está claro que si te puedes dedicar al arte, pero no digo que te puedes dedicar porque es que te van a pagar por ello, sino que uno tenga tiempo para dedicar una serie de horas al arte, como puede ser aprender a pintar, crear música, aprender a tocar un instrumento musical, por ejemplo, ¿no? Hacer fotografía, hacer vídeos, hacer películas, escribir, decorar. O sea, el arte realmente se esconde en un montón de actividades, ¿no? Y yo lo que veo que en un mundo donde cada vez hay como más capas, más máscaras, como que enmascaran toda la realidad como si fueran capas de cebolla, hasta el punto que realmente lo que se está escondiendo debajo de todas esas capas es la verdad, ¿no? Pero nosotros, pues, vamos, la sociedad va en un rumbo que vamos siempre a modificarlo, ¿no? Lo mires por donde lo mires. O sea, de verdad, lo mires por donde lo mires. En tecnologías, en formas de hacer negocios, en relaciones sociales. Lo mires por donde lo mires. Siempre son capas, capas que distorsionan y modifican. Entonces, yo creo que... Que por eso también, pues, no sé, simplemente ver un vídeo donde tú escuchas la historia de primera mano de un vagabundo de cómo terminó así, ¿no? O cuando alguien te cuenta algo personal. Esas son cosas que vienen a ser más verdad, ¿no? Y se quedan en uno. Yo creo que todo lo que está relacionado con la verdad, o sea, con algo que es real y no sea como distorsionado, pues, tiene mucho valor. Y en ese sentido, el arte y crear arte es una verdad como un castillo porque uno lo hace desde cero y lo hace con esa libertad, ¿no? Entonces, eso es una verdad. En fin, esto a lo mejor, pues, un filósofo titulado lo podría explicar mejor pero yo mi intuición me dice eso, ¿no? Así que, bueno, está claro que en el día a día con todas las distracciones que tenemos todas las obligaciones, la rutina, pues eso, hay que sacar cosas adelante lo que es la idea del arte, ¿no? Es que se va, se muere. Tú tienes que intentar crear algún tipo de espacio donde te vengan esas ideas, ¿no? Porque muchas veces las ganas, o sea, el impulso y las ideas te vienen con una voz muy frágil una claridad brutal pero eso se va, se va volando, ¿no? Con cualquier distracción se vuela y es como que la cabeza no vuelve a recordar eso con esa nitidez, ¿no? Claro, en la medida en la que tú tienes tranquilidad y no tienes esa, pues, esa presión, ¿no?, del día a día es más posible agarrar esas ideas y luego, por supuesto, pues, darles forma, ¿no? Porque para hacer algo en condiciones también luego vamos a necesitar mucho tiempo y vamos a tener que dejar reposar las cosas para volver a tomarlas, para encontrar su verdadero significado así que, pues, nada esta es mi filosofada sobre la verdad perdón, sobre el arte y si te puedes dedicar al arte si puedes dedicar tiempo al arte si puedes meter el arte, la creatividad, de alguna forma en tu vida estoy seguro de que tus relaciones van a mejorar y de que tu vida va a mejorar en general Chao